Hola fan, ¿quieres estar informado de todo lo que sucede en el Club América? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir información diaria de nuestro equipo. Disfruten y ya dejen su like para ayudar al canal, ahora vamos a las noticias. El Club América en este clausura 2023 de la Liga MX está logrando diferenciarse de sus rivales al consolidarse como el mejor jugador ofensivo, además de mantener su imbatibilidad en estas primeras ocho jornadas, donde el arquero Óscar Jiménez, de 34 años, ejerció de titular. Hombre principal en el arco, pero su continuidad está en riesgo debido a sus propias acciones. Incluso protegiendo la portería, la indisciplina pesa sobre Óscar Jiménez. El arquero solo encajó nueve goles en estos ocho partidos, luego de confiar en la confianza del técnico Fernando Ortiz, sin embargo, el arquero viene sufriendo los estragos de su accionar, tras la acumulación de tarjetas amarillas. Óscar Jiménez acumuló cuatro tarjetas amarillas en 720 minutos con el América. Aspecto que lo deja a solo una tarjeta amarilla de ser sancionado, a nueve partidos de culminar la fase regular del clausura 2023. Luis Malagón podría ser titular en el Club América. Tras el escenario ante Óscar Jiménez, el nuevo fichaje de las Águilas, Luis Ángel Malagón Velásquez, puede tener la oportunidad de aparecer en el esquema de Fernando Ortiz, tras no haber sido contemplado desde su llegada. ¿Qué pasa fanático? ¿Quién crees que debería iniciar América en el próximo juego? ¿Óscar Jiménez o Luis Malagón? Déjala en los comentarios, y quiero saber tu opinión. Suscríbete al canal y deja tu like en el video y volveré pronto con más información.